¿Qué es el presupuesto? Lo otro es el ahorro, el ahorro como mínimo un 10 a un 20%, puede ser 50 si quieren pero mínimo 10 a 20 y el otro es los variables, los variables son cosas que se compran cuando uno tiene sus ingresos, por ejemplo el gimnasio, las cosas de entretenimiento, esas cosas siempre varían de mes a mes y eso debería estar escrito todos los meses a base de presupuesto y que mejor que agarrar uno de esos temas y hacerlo en familia. Como por ejemplo un fondo de educación, un fondo de vacaciones, un fondo para salir a pasar el fin de semana. En el PRO hay muchas familias pobres que de repente no pueden ahorrar, ¿qué se les puede decir a estas familias? Las familias que tienen pocos ingresos igual pueden seguir las cuatro disciplinas que yo recomiendo. Planificar, número uno, es tener un plan. ¿A dónde queremos llegar como familia? No importa el monto que tengan, si tienen un sol o tienen varios ceros, igual la familia tiene que tener una misión. El número uno es el ahorro. Siempre, cada sol que reciban es un porcentaje al futuro. El número tres es invertir. Ya que las familias no tienen dinero pueden invertir en aprender, en leer, en tomar cursos gratis en el internet, puede ser. Y el otro concepto es el compartir, el no dejar de compartir su tiempo. Si no hay dinero pueden compartir su tiempo para mejorar a la comunidad y compartir sus experiencias. En Perú aproximadamente, ¿qué porcentaje gasta más de lo que gana? Se estima, pero no tenemos data concreta, que el 80% de las personas viven por encima de sus ingresos. Entonces, o la mayoría, digamos, ¿no? La mayoría de las personas viven por encima de sus ingresos. Entonces, y que el sobreendeudamiento ya ha subido a 40%. Y si nosotros recomendamos que es un 35%, entonces hay que tener mucho cuidado, porque una de las razones más importantes porque las personas caen en una crisis financiera es el sobreendeudamiento. Países, comunidades han sufrido mucho de eso. Entonces, yo diría que vayamos con cautela con el término de crédito. ¿En qué caso se debe usar una tarjeta de crédito? La tarjeta de crédito es una herramienta que puede ser positiva si se usa adecuadamente. Una de las ideas es, en lugar de cargar efectivo, para pagar a tiempo, o sea, en una cuota, o de repente en tres, seis máximo, para poder ganar millas, para poder ganar puntos. Esa es la forma que se puede usar, se puede sacarle provecho a una tarjeta de crédito. La forma que no se usa una tarjeta de crédito es para comprar y pagar cosas que tienden a devaluarse o que no se pueden pagar, porque al final, si una tarjeta de crédito tiene 30%, en tres meses, en un año, ya estás pagando más del valor de lo que uno compró. ¿Qué recomendación le hacen a las familias sobre la inversión? ¿En qué es prioritario invertir? El tema de inversión es importante. Primero, dar un paso atrás. Yo recomiendo que todas las familias tengan un fondo de emergencia, primero. Y segundo, que cuando van a invertir, que inviertan no solamente en un portafolio de ahorros, sino que también inviertan en el terreno, que inviertan en la educación, que inviertan en un negocio, que diversifiquen esa inversión. Porque los mercados son pulsátiles. Siempre invertir un poquito en cada uno, pero no invertir todo en un destino, nada más. ¿El crédito es peligroso para las familias? El crédito, si se usa correctamente, es positivo, porque te da un tipo de apalancamiento para poder crecer. ¿Cómo es positivo? Cuando uno es responsable y se endeuda con algo que uno puede pagar. Es negativo si uno usa el crédito para las familias con algo que uno no puede pagar o tiene mucho riesgo. En el ejemplo de los terrenos y los bienes raíces, es tener un buen enganche, un porcentaje alto, porque si el día de mañana las propiedades bajan, ya uno ya tiene un poquito de ganancia en la propiedad.